Somos la noche y el día de tus engaños, quisiera estar en tus sueños o en tus latidos y así nos comentalo ser todo oídos. Por tu amor llevo esta cruz mi condena a Jacob. Dime la verdad, dime la verdad aunque duela por tu amor llevo esta cruz mi condena, ay amor. Dime la verdad, dime la verdad aunque duela negra suerte fuiste tu mi condena. Por tu amor llevo esta cruz mi condena a Jacob. Dime la verdad, dime la verdad aunque duela por tu amor llevo esta cruz mi condena, ay amor. Dime la verdad, dime la verdad aunque duela negra suerte fuiste tu mi condena. Dime la verdad, dime la verdad que duela te quisiste hasta el final y sin embargo me alequé sin darme cuenta de este amor que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más para decirte la verdad, para decirte la verdad que si perdonas mi maldad yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Como quisiera verte ahora, para decirte en lo que pienso, que sin tu amor me estoy muriendo, en tu recuerdo me sostengo. Como quisiera decirte decirte que te necesito, que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentra alivio, ay como sufro al recordar. Hoy me arrepiento de verdad, después que te hice tanto mal, pero si me ha de perdonar, tengo esperanza de volver a estar contigo. Sé que es difícil para ti, tener de nuevo mi querer, Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré, te lo juro mi bien. Como quisiera verte ahora, para decirte en lo que pienso, que sin tu amor me estoy muriendo, en tu recuerdo me sostengo. Quiero decirte que te necesito, que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentra alivio, ay como sufro al recordar. Por siempre estaré contigo, en cada instante te recordaré, y pensaré que estás por siempre a mi lado. Vivirás en el recuerdo, de mis días más felices. Vivirás en el recuerdo, de mis días más felices. Que vacías han quedado, vivirás aquí en mi boca, en mis labios apretado. Vivirás en el recuerdo, de mis días más felices. Vivirás en la sonrisa, de algún chico vagabundo. Vivirás en el recuerdo, de mis días más felices. Vivirás en la poesía, de una mañana de sol. Vivirás en la sonrisa, de mi канале, yo viviré sin ti. Solo el recuerdo de la dicha perdida De nuestra melodía, testigo de este amor Vivirás en el recuerdo De mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida De nuestra melodía, testigo de este amor Vivirás en el recuerdo De mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa, en el verano En mis manos ya vacías Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida Amémonos esta noche, corazón 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 O que compartan nuestra dicha Ya no tendrás Los ojos tristes Como ayer Tampoco penas Que contarle al corazón Y viviremos Muy felices Tú y yo Con este amor Que es de los dos Amémonos esta noche corazón Ya no tendrás los ojos tristes Como ayer Tampoco penas Que contarle al corazón Y viviremos muy felices Como ayer Con este amor Que es de los dos Amémonos esta noche corazón Amémonos esta noche Y que no exista más la duda Entre los dos Que sepan todo Que me quieres como yo Hoy me parez esta triste y vacía Es que quite tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía Si ya no es mía Fui y la escondí En un sitio lejano Donde guardo las cosas Que me hacen daño No quiero llorar Al mirar tu cara Si ya no es mía Si ya no es para mí Esa mirada Vive mis horas dormida Y sin emociones Paso los días Haciendo estas tristes canciones Lento atrás Surre mi vida Y sin esperanzas De que vuelvas Otra vez Largo, queroso, cansado Y sin ilusiones Muere mi cuerpo Mi casa No tengo pasiones Y aunque pretendo ocultar Que te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Y que puedo hacer Si corres por mi llanto De nada sirvió Esconder tu retrato Saber dónde estás Y no poderte amarte Me gasta la vida Me envenena el aire Y quiero salir Como un loco A buscarte Pero aún tengo rabia Y me quedo a esperarte Yo quiero saber Si al final te das cuenta Que como yo Nadie puede amarte Vive mis horas dormida Y sin emociones Paso los días Haciendo estas tristes canciones Lento atrás Surre mi vida Y sin esperanza De que vuelvas Otra vez Flaco, peroso, cansado Y sin ilusiones Muere mi cuerpo Mi casa No tengo pasiones Y aunque pretendo ocultar Que te llevo presente Aquí en mi mente Haciendo mi mente Lo que te llevo Que te llevo presento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo he sufrido ya las noches que no estés, sufriré aún más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan, mi alegría pasó. Solo hay recuerdos de amor, no pasar. Gracias por ver el video. 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 No pasa. Gracias por ver el video. 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 ¡Sé que fue un video. ¡Sé que fui para ti un error! ¡Que te vaya mejor! ¡Te diré aunque será! Mi mayor sacrificio. ¡Dios! ¡Dio! Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí, desde el día que te vi Aún encuentro mi juicio Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor, que diré aunque sea Mi mayor sacrificio Yo enloquecí, desde el día que te vi Aún hablo que te puede Aún un antiguo Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Córfete y ya no siento Quédeme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quédeme 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 Pues la vida me ha pasado Esperándote a mi lado Quédeme Quédeme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quédeme Pues quererte es mi destino Solo márcame el camino Quédeme 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 Quiéreme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo Quiéreme, quiéreme, pues la vida me ha pasado, esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme, porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mi Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, quiéreme, quiéreme Que bonito lo que ahora estoy sintiendo, que bonito despertarte entre tus brazos Y ver amanecer en tus ocasos, saber que siempre seguirás mi espazo Que bonito, que bonito Nunca quise tener lujos ni dinero, porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza, que aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, que bonito, que bonito Ser pobre y adorar a una princesa, amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy, me felicito Que bonito, tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Sé que lo demás vendrá solito No hay nada más hermoso en esta vida, que contar con el amor de una mujer Exactamente como yo Nunca quise tener lujos ni dinero, porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza, que aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, que bonito, que bonito Ser pobre y adorar a una princesa, amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy, me felicito Que bonito, tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Que bonito, ser pobre y adorar a una princesa, amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy, me felicito Por todo lo que soy, me felicito Que bonito, tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Garzón Garzón Aquí En esta mesa de bar Usted se cansó de escuchar Centenas de casos de amor Centenas de casos de amor Garzón En el bar Todo el mundo es igual Mi caso es uno más Muy común Pero preste atención por favor Sepa que mi gran amor Hoy se va a casar Mando una carta para avisar Dejo en pedazos Mi corazón Para matar la tristeza En esta mesa En esta mesa de bar Quiero tomar mucho Me voy a embriagar Si me agarrara el sueño Déjeme así Garzón Yo sé Lo estoy molestando Pero todo borracho Es así Valiente Y quiere tener La razón Garzón Yo solo quiero llorar Mi cuenta voy a pagar Por eso Te pido atención Sepa que mi gran amor Hoy se va a casar Mando una carta para avisar Dejo en pedazos Mi corazón Para matar la tristeza En esta mesa de bar Quiero tomar mucho Quiero tomar mucho Me voy a embriagar Me voy a embriagar Si me agarrara el sueño Déjeme así Sepa que mi gran amor Hoy se va a casar Mando una carta para avisar Dejo en pedazos Dejo en pedazos Mi corazón Para matar la tristeza En esta mesa de bar Quiero tomar mucho Me voy a embriagar Si me agarrara el sueño, déjeme así, déjeme así Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño malo Yo sirvé por tu reír, que tú no sabes cuánto he llorado Soy sincero al confesar, que aún te quiero, cariño malo Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel, y me fingiste ayer, amor perverso Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún tú ha muerto Si tú nunca fuiste fiel, y me fingiste ayer, amor perverso Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún tú ha muerto Soy sincero al confesar, que aún te quiero, cariño malo Yo sirvé por tu reír, que tú no sabes cuánto he llorado Si tú nunca fuiste fiel, y me fingiste ayer, amor perverso Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún tú ha muerto Si tú nunca fuiste fiel, si tú nunca fuiste fiel, y me fingiste ayer, amor perverso Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarte, de aquellos lugares donde no osquisito Me enredo en amor, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Procuro olvidarte, que llega la noche y de nuevo compré, que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pasando y cantando por las focas caídas Procuro cansarte, llegar a la noche y apenas sin vida Procuro olvidarte, que al ver nuestra casa tan sola y callar, no se lo que haría Procuro olvidarte, porque estuvieras tú, porque si vienes tú, confío Lo que haría, por no sentirme así, por no seguir así, perdido Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde no osquisito Me enredo en amor, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo compré, que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pasando y cantando por las horas caídas Procuro cansarte, llegar a la noche y apenas sin vida Procuro olvidarte, que al ver nuestra casa tan sola y callar, no se lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque si vienes tú, confío Lo que haría, 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 porque si vienes tú, confío